El balance que tenemos que hacer de este quinto concurso de tapas y pinchos de tapeo por regadeo una vez que hemos hablado con los bares y establecimientos que han participado es un balance en general satisfactorio todos comentaron que habían vendido suficientes tapas y que se había estado bastante animado el tema del tapeo este año y entonces por ofrecer alguna cifra del orden de en torno a unas 500 tapas por establecimiento me comentaban que se habían vendido y entonces la verdad es que satisfechos y contentos con el resultado de esta quinta edición y ya perfilando y tomando nota de algún error a corregir para la próxima edición las votaciones del jurado y del público para elegir el establecimiento y la etapa ganadora de este concurso y bueno, he sentido comentar que en cuanto al jurado los tres establecimientos por orden que resultaron más votados fue el primero la cafetería express, el segundo el bar cabo y el tercero el bar la flor este fue el orden de los tres primeros clasificados según el criterio del jurado que bueno, valoraba tanto la presentación como la elaboración como el sabor de las tapas y en cuanto a la tapa más votada pues destacar que fue la del bar cabo que era una brocheta de marisco en tempura fue la más votada por los pasaportes que se recogieron en los establecimientos y una vez realizada la suma y bueno, también comentar que ayer sorteamos los premios que había bueno, a disposición de la gente que rellenase y sellase todas las casillas de los establecimientos que participasen y bueno, el ganador del premio tapero de honor que era por sellar todos los establecimientos bueno, correspondió a José Luis Prieto Bajo de Vegadeo y los dos, bueno, el premio consistía en 100 euros en vales de compra y los ganadores de los dos premios de 50 euros en vales de compra correspondieron a José Antonio Fernández García y a Eva García Món no, no, no